Hola chismosos y chismosas, ¿cómo están? Miren cómo rebota mi cabecita, miren, fíjense. Ay, no. Oigan, este, les traigo chismesito. Creo que le pusieron la lady cucarachas. La verdad es que no he leído todas las capturas, pero así me lo pasaron. Va a ser el chismesito. Lo publicó en Anónimamente porque me da vergüenza que me vio la cara. No me responde, voy a su domicilio y no sale de su casa. Por favor, ¿alguien me puede ayudar o hacer en estos casos? Sinceramente, lo compré con esfuerzo como todo y se me hace demasiado injusto ya que fue por necesidad. Espero las fotos de adentro. ¿O puedo ir a verlo? Solo la caja de verduras tiene tape. Si congela, ¿verdad? Digo, si ela bien, ¿tendrá garantía o co? No. Si le falla, mi esposo se lo arregla. Aunque no le fallará, pues si funciona bien, aquí no me ha fallado. Ah, pues tráigamelo. El refri sí, ela, me dijo verdad, porque desde que lo trajeron siento que no ha helado nada. Buenas noches. Aparte, lo entregó lleno de cucarachas. Oiga, buenos días. Hola, ¿qué pasó? Acabo de ver que me anda buscando con urgencia. Apenas agarré el tel. Claro que ela el refri. Oiga, ¿pero por qué me anda haciendo un escándalo? Si de orsi, la gente poquito quiere para ser mitote. Oiga, dice mi esposo que lo irá a checar. En el refri no está helando desde ayer. Lo tengo conectado y sinceramente me lo dio lleno de cucarachas. Lo dejó reposar un rato. Ya sabe que son unas dos horas mínimo para que se asiente el gas por la movida. ¿Y las cookies? Pues una disculpa. Mi esposo irá a limpiarlo. Pero en toda la mesa las hay, oiga. Pero sí que pena con usted. Sí, pero son demasiadas. De hecho, ahorita ando trabajando. No la aprendí luego, luego. Y en la noche lo conecté y en la mañana solo estaba fresco. Ahorita que llegue del trabajo lo volveré a tocar. Salgo a las tres. Entonces, a esa hora le mando mensaje. Disculpe, ¿ya viene el señor? Por favor, sí es muy amable de salir cuando vaya a su casa. O simplemente regreseme el dinero y lleves el refri. La verdad no quiero estar molestando más de lo que ya te he hecho. Pero, usted me dijo que estaba en perfectas condiciones y no fue así. Y también que si no helaba, iría a su esposo y no lo revisó. Disculpe, ¿a qué hora vendrá su esposo o usted por lo del refri? Me salió un inconveniente y necesito irme a Nogalares. No estaré esperando todo el día. En verdad, por favor, evítese la pena de que vaya a su domicilio. Y suba todo por Face y luego ir a su casa o meterle demanda por estafa y robo. Y así sucesivamente hasta no dejarle en paz. Contésteme algo. Mire, señora, el refri se lo entregué funcionando y no se le ha parado. Esos refris así son, solo para helar y no sé qué eche a perder la comida. No te lo juras. Usted a lo mejor quería un freezer y no supo cómo pedirlo. Yo no puedo regresarle el dinero ya que el refri está helando arriba y abajo. Mi esposo irá a checarlo, no sé a qué hora. Y si usted decide hacer más escándalo por Face, ya es su decisión. Yo tengo dos de mis niños en cama con varicela. No estaré pendiente de si me anda haciendo fama en Face. Señora, por favor, esas son cosas de niños y nosotras ya estamos grandes. O eso, disculpe si mi esposo no va y le checa. Ahora trataré de conseguirle otro en la noche porque necesitaría yo conseguir dinero para uno que por aquí me ofrecen. Me lo dan bien barato, pero como le digo, tengo mis hijos en cama y no se me facilitará agarrar dinero. Y menos si usted me anda haciendo fama en Face. Pues así como le haré para agarrar dinero, suponiendo que tuviera que darle dinero. ¿No cree? Buen día, señora. Disculpe. Sé lo que es refri y ese refri no él arriba ni abajo. Usted quedó en algo. Cumpla su palabra. Ayer fui dos veces y ninguna salió. Ahorita iré de nuevo y no iré sola para que salga usted. Gracias. Pues deseo de corazón que consiga ese dinero para yo dejarla de molestar. O me arregle el refri. Ahorita iré a su casa. Y favor, salga y deme la cara. Y pues resulta que no es la primera vez que hace esto. Como ustedes leyeron, o sea, dice que si la queba en Face, pues menos va a vender. O sea, quiere decir que esta persona a eso se dedica, de eso vive, de estafar. Digo, de vender cosas, pero vende puras porquerías. Por aquí sale esta persona y dice, ¡qué bárbaro! Todavía se la andan aventando esa pareja. Son de la mesa, ¿verdad? Creo viven en los bosques, si no me equivoco. Ella estaba casada con otro muchacho y lo dejó al muchacho bien trabajador y muy guapo. Sin vicios, con todo y niños, los abandonó. Le tenía todo en su casa, muy bonita, decorada y todo. Por este marido que tiene ahorita. Y los dos andan en las trocas. Sí son ellos. Creo a ella la conocí como Dulce. Y a él es un moreno de Sinaloa. Muy, muy moreno. Bueno, tengan cuidado. Son muy tranzas y no compren cosas baratas. Mejor que les cueste un poco más, pero en buen estado y sin plagas. Así es, viven en los bosques. Sí, entonces sí son. La foto de ella se me hizo conocida porque está muy delgada. Me imagino por qué, obvio. Pero ya los han quemado mucho. No sé por qué les siguen comprando. Cuidado, gente. Dios los bendiga y a ellos también porque la drogadicción es canija. Afirma. Bosques 2, número 5. Pero no sale la señora. Solo sale el marido y dice que el problema es de ella. Pero le digo que él lo entregó. Y hoy me mandó mensajes de que el señor no le quiere ayudar a pagar. Sí, en Bosques 2 hasta el final de la primera calle a la derecha. Ve con los del tiradero a ver si se arregla eso y se hace justicia. La verdad sí lo hiciera, pero tienen niños en casa y no sería lo adecuado. Pues por eso siguen haciendo de las suyas, porque a eso se atienen. Pero habla con los del tiradero y explícales que solo quieres que te paguen. Sube bien su foto para que nadie le compre y de paso nos sirve a los que vendemos no venderle a esa gente. Primero dice que sí, él ha bien. Después que se lo van a arreglar. Y después que ese refri no más refresca. Que así son. ¿De cuándo acá hay de esos refris tan raros? Y de paso, evidenció a todos los de la mesa que todos tienen cucarachas. Se pasó. Y pues aquí sube el perfil de esta persona. Y yo decía, ¿la mesa dónde? ¿La mesa? Pero dice que es de Novojoa. De Navojoa. Es Sonora, ¿no? Y entonces, ¿por qué dijo que el muchacho también era de Sonora, no? Ah, no, de Sinaloa. Y luego está otra vez, este dice. De Navojoa tenía que ser. Nos dicen, endejo, pero somos más chingadores que muchos que se las dan de muy vivos. ¡Ja, ja, ja! Es todo, paisana. Puro Navojorg. ¡Ja, ja, ja! O sea, este viene a apoyar a la ratera. Oigan, sí, yo tampoco conocía que hay refris que nada más enfrían para mantener la comida y que no se echa a perder. Pero bueno, ahí les dejo un chismecito para que lo comenten.